Emprendedores procedentes de los tres núcleos de Mijas se dieron cita para intercambiar contactos y promocionar sus negocios. Las firmas reunidas procedían de sectores muy diversos, desde la informática o la salud a la gastronomía, como es el caso de la Paella de Charlie, una compañía dedicada al catering de paella. Lo peculiar de la empresa es que nosotros lo hacemos en show, en vivo y en directo. Es decir, que no es que la persona encargue la paella y nosotros se la llevamos hecha, sino que nosotros lo hacemos, llevamos todos los ingredientes, estarán siempre a la vista de todos los invitados y nosotros iremos tanto preparándola y elaborándola delante de los comensales. Al encuentro también acudió la empresa Interclinic, ubicada en la Cala de Mijas, una compañía especializada en la odontología integral, que explicó la importancia de realizar revisiones dentales periódicamente que además, recuerda, son gratuitas. El índice de caries en los colegios ha aumentado increíblemente desde el 2011 hasta el día de la fecha. Y eso es porque los padres no se están preocupando lo suficiente por hacerle la revisión dental a sus hijos en la clínica. Y para los que están acostumbrados a hacer todas sus gestiones a través de internet, Codeser ofrece a los profesionales de cualquier servicio un portal web donde pueden tener visibilidad y generar negocio. Además, ayuda a los usuarios a encontrar cualquier cosa que busquen, ahorrando tiempo y dinero. Es muy sencillo, tiene un motor de búsqueda muy simple pero muy funcional, donde pueden buscar cualquier tipo de categoría, pasando desde un arquitecto a un fotógrafo, un taller de coches, una peluquera, cualquier servicio que puedan necesitar. Tarjeta por tarjeta es una iniciativa promovida desde el Ayuntamiento de Mijas que tiene como objetivo dar un empuje al desarrollo empresarial del municipio. Para participar solo hay que inscribirse a través del correo electrónico.